Desde Alicante a Madrid, a hombros y a cada cambio de portadores un grito de José Antonio presente. Diez días duró el traslado de los restos del fundador de Falange a El Escorial. La imagen de José Antonio es como un emblema que lo preside todo porque es el gran sacrificado por España, en ese momento casi una figura como de Jesucristo. El gran símbolo que necesitaba Franco para inaugurar el régimen. Franco en realidad está utilizando eso para sus propios beneficios porque la Falange tampoco te creas que estuvo tan satisfecha y tan contenta con lo que Franco decidía para ellos. Es ahí donde comienza Castillos de Fuego, en ese Madrid devastado de 1939. Ese Madrid atroz de los fusilamientos y del hambre y del estraperlo. Lleno de tantas historias como personas la habitaban. Conviven la España rica de los vencedores que se juntan a tomar copas en Pasapoga con la España pobre de los derrotados. Su última novela es heredera de los relatos costumbristas de Almudena Grandes, Francisco Umbral y sobre todo de Galdós. Y a mí me gusta mucho ese Galdós que en Fortunata y Jacinta te va diciendo el nombre de las calles y te va diciendo por dónde se mueven los personajes. Leer sus páginas es casi como recorrer un mapa y de hecho les invitamos a ello. No encontrarán una guía mejor del Madrid de aquellos días. ¡Suscríbete al canal!